¿Qué tal mi gente, mis queridos folcloristas? Aquí estoy contando la historia oculta del folclor vallenato, pero también analizándola. Oigan mis queridos folcloristas, Rafael Orozco, el gran Rafael Orozco, oiga en 1979 se jaló tremendo el epeno, este que ustedes ven aquí, donde como ya era costumbre en el Binomio de Oro, oiga tremendo catálogo de canciones, la que vaina tan bonita, ¿no? El gran Rafael Orozco, el gran Pollo Hira. Entre las canciones que grabó el Binomio de Oro, vino una canción titulada De Rodillas, de la autoría, de el gran maestro Octavio Daza. Oiga, qué vaina tan bonita, ¿no? Oiga, podrá desviarse la creciente de un río, podrá no haber más nubes en el cielo, todo eso pasará, pero jamás se apagará la llama del amor que yo siento por ti. Cuando Octavio Daza le muestra esa canción a Rafael Orozco, oiga, Rafael Orozco, oiga, qué poema tan lindo, todo esto lo grabo yo, oiga, y se la mostró al Pollo, y el Pollo se volvió loco también, oiga, qué tremendo poema les había entregado el maestro Octavio Daza. Y sí, oiga, lo grabaron, y la interpretó Rafael Orozco como es su costumbre, yo, el hombre, qué tremenda interpretación, oiga, Rafael Orozco, ¿no? y el Pollo se fajó en esa canción, que mejor dicho, qué tremenda melodía, qué tremenda ejecución le puso el Pollo Irra a esa canción. Oiga, cuando eso sale al mercado, oiga, eso, qué tremendo tramacazo, oiga, esa canción de rodillas, oiga, eso pegaba por todos lados, rodillas de rodillas, y la gente coreando la canción, el binomio en la radio, en los kioscos cerveceros, todo el mundo, mire, vea, dándole a ese LP del binomio de Orozco, porque, hombre, la habían sacado del estadio, como siempre lo venían haciendo, ¿no? con esa tremenda LP y esa canción. Esa interpretación que Rafael Orozco le dio, oiga, qué interpretación tan magistral, ¿no? Y dónde me deja esos pases que se jaló el Pollo Irra, y no, ese pase tan inmortal, ah, taratatata, y el saludo que le manda Rafael Orozco, paciencia, Pollo Irra. Oiga, qué vaina tan bonita, que Jorge Oñate, cuando escuchó la canción, oiga, Jorge Oñate se enamoró de esa canción. En cierta ocasión, recién salido el LP, el binomio de Orozco, Rafael Orozco y Israel Romero, fueron a visitar a su amigo, al Kino Zuleta, y al papá del Kino, que es el suegro de Jorge Oñate, o pues era el suegro de Jorge Oñate, y el Kino su cuñado, pero la casa quedaba patio con patio, o sea, entonces Jorge se enteró de que el binomio estaba ahí, y Kino Zuleta se dio la vuelta, y le dijo, oiga, compadre Rafael Orozco, esa canción que usted interpretó, realmente quien debió haberla interpretado fui yo, o sea, a mí me hubiera quedado mejor, pero usted también lo hizo bien, oigo, y lo felicito. Y a usted, compadre Pollo Irra, oiga, qué tremendo pase se jaló usted allí, paciencia Pollo Irra, oiga, qué pase, ese pase, fue, el que vendió el LP o yo, por ese pase, fue que lo compré yo, y lo escucho yo, por ese pase, así que me hacen el favor, usted me la canta, y usted me la toca en el acordeón, para escuchar ese pase, oiga, el hombre era feliz, escuchando a, al Pollo Irra, tocar ese pase, era feliz, 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 escuchándolo a los dos allí, vamos a escuchar la historia, aquí un pedacito, relatado por el mismo, Pollo Irra, vamos a ver el video, y al final, estaba el pase, que más le gustaba, a Jorge Oñate, siempre me lo pedía, y era cuando Rafa decía, paciencia Pollo Irra, y eso lo dijo él, porque en ese momento, yo estaba, muy enamorado, de la única, Esperanza Laforí, mi ex esposa, que hoy es, mi mejor amiga, y ella estaba en España, en esos momentos, entonces, Rafa me gritó, paciencia Pollo Irra, cuando yo hice, Tremendo trama caso, ¿no? Tremendo trama caso, esa canción, hasta el día de hoy, se escucha, no un clásico, del binomio de oro, pero esta canción, tiene un dato oculto, que ustedes, desconocen, y que yo, se los voy a revelar, y es que, el verdadero autor, de esta canción, no es, Octavio Daza, como aparece ahí, el verdadero autor, es este, que ustedes ven aquí, Adolfo Hecker, un poeta español, que en el año, de 1876, escribió, uno de los poemas, más lindos, en la literatura hispana, titulado, Amor Etero, ahí ustedes, leen el poema, en Google, y ven, podrá desviarse, la creciente de un río, podrá, no haber más nubes, en el cielo, todo eso pasará, o sea, Octavio Daza, cogió la letra, del poema, la plagió, y hizo la canción, de rodillas, de razón, la vaina, impresionó tanto, porque, era un poema, mejor dicho, o es un poema, hermoso, o yo, entonces, el hombre, se atribuyó él, como autor de la canción, y no, incluyó allí, al verdadero autor, de la letra, del poema, lógicamente, que la melodía, si es de Octavio Daza, pero él, no es el autor, de la letra, el autor, de la letra, es, este maestro, eh, el binomio, ahora después lo supo, se enteró, y bueno, lo felicitó, y le dijo, bueno, pero también hay que abonarte, que eso que hiciste, estuvo bien, coger una letra ajena, y meterle la melodía, y adaptarla, bueno, bueno, hasta el día de hoy, no hubo problema con eso, porque, en ese entonces, el vallenato, pues, no era internacional, eso nunca llegó a los oídos, de la familia, del poeta, ni hubo demanda, ni nada, pero realmente, la letra, no es de Octavio Daza, la letra, es del maestro, poeta, español, esta es la historia oculta, del vallenato, esto fue lo que pasó, tras bambalinas, mis queridos, folcloristas, ahí, leo sus comentarios, yo soy Luis Hinojosa, y este es mi programa, el folclorista de moda, te invito a que te suscribas, y entre todos, mantengamos vigente, la historia, del folclor, vallenato, y este es mi programa,